Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero. Facebook cambió para mejorar nuestro bienestar, pero un estudio señala que está consiguiendo todo lo contrario. Hace un año Facebook decidió cambiar su newsfeed. Facebook era, según presagiaban desde la red social, una de las transformaciones más significativas de la plataforma en los últimos años. El objetivo. Mostrarnos más contenido de amistades y menos de páginas y medios porque, decía Mark Zuckerberg, puede ser bueno para nuestro bienestar. Y no parece haber funcionado. Un año después de los cambios en el algoritmo que pretendían fundamentar interacciones significativas entre las personas, un estudio de NewsWeb señala que los usuarios de Facebook se han vuelto más enfadados, indignados, reactivos y temerosos desde entonces. El asunto ha ido a peor. Facebook debe poco a los medios y mucho a sus usuarios, pero ha elegido dar la espalda a todos y visión, miedo, engaños. Concretamente, la investigación de esta firma especializada en seguimiento de redes sociales muestra que en la actualidad las historias más comentadas y compartidas suelen ser sobre temas divisivos, historias basadas en el miedo e incluso engaños, como Momo, un creepypasta viralizado últimamente. Además, el estudio publicado por NewsWeb y recogido por Niemen Yernelistlav, revela que la vinculación con las noticias políticas compartidas en Facebook está impulsado, principalmente, por la indignación y la ira. De hecho, según los datos divulgados por la firma a partir de su análisis, la principal reacción cuando se trata de un contenido de índole política es el me enfada. Las interacciones con noticias políticas se basan en la indignación y la ira no obstante, Facebook no ha fracasado del todo. Los datos de este estudio sugieren que los cambios en el algoritmo de Facebook han estado funcionando de forma próxima al objetivo primario. Es decir, la gente sí estaría viendo más contenido compartido por personas que por páginas. Sin embargo, sus interacciones no han ido en positivo, sino en negativo. De ahí que el aumento del bienestar sea cuestionable y esté nada claro que, como pretendía Zuckerberg, el tiempo que se pasa en Facebook esté bien empleado. Algo, en todo caso, bastante subjetivo. Hasta la fecha, 2019 es el año en el que más, engagement, ha habido en Facebook tampoco ha fracasado, visto el informe, en cuanto a utilización de su red. En Facebook buscaban más interacciones, estaba claro, y las han conseguido. Aunque no sean esas positivas que aseguraban querer propiciar con estos cambios. Según NewsWeb, el engagement está muy por encima en 2019 si lo comparamos con 2018 y 2017. Este es el año, dicen, en el que más engagement ha habido con el contenido de la red social. La pregunta que queda por hacer es si el aumento de estas interacciones, basadas en la rabia, la ira y el miedo, influirán de alguna manera en la comunidad que compone Facebook y, por extensión, en la sociedad. La pregunta está en el aire. ¿Tú que usas Facebook como te sientes un año después? Si quieres ganar Setouchi S o adquirir productos de tecnología a excelentes precios en Amazon, visita los links de nuestros auspiciadores que aparecen en la descripción de este video. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com ¡Suscríbete, activa la campanita y comparte este video!